La jugadora de baloncesto estadounidense, Brittany Greiner, fue condenada este jueves a nueve años de cárcel en Rusia, casi la máxima pena por posesión y tráfico de drogas en este país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de inaceptable la sentencia y pidió su liberación inmediata. «Amo a mi familia» fue lo único que acertó a decir Greiner a la prensa tras escuchar el fallo y abandonar el tribunal de la ciudad de Ginki en la región de Moscú. La deportista, campeona mundial y olímpica, ha sido víctima de la tensión geopolítica entre Rusia y Estados Unidos. Llegó a Moscú el 17 de febrero, una semana antes de la invasión rusa en Ucrania, y casi seis meses después se convierte en un daño colateral del conflicto. La fiscalía pedía nueve años y medio de cárcel para la deportista, ya que consideró que su culpa estaba probada totalmente, mientras que la defensa solicitó su absolución o, en su defecto, la menor pena posible. Según la sentencia, Greiner es culpable de posesión e introducción ilegal de narcóticos a través de la aduana, según estipulan los artículos 228 y 229.1 del Código Penal ruso. Pero sus abogados ya adelantaron que recurrirán el fallo.